Nosotros venimos contando, hoy arranqué yo, de hecho, la síntesis de noticias, con unos temas que me preocupan de todo este proceso. A ver, el presupuesto universitario, desde que asumió mi ley hasta hoy, escuchá esto, bajó un 70%. O sea, en realidad, tendría que ser más precisos los números, pero quiero explicarlo de esta manera. Le repitieron el presupuesto del año pasado. El presupuesto del año pasado hubo 250% de inflación, más o menos, con lo cual, si las universidades recibían 100 y las cosas valían 100, ahora las cosas valen 350. Tenés 100 pesos para pagar lo que hoy vale 350, eso es una disminución del 70% del presupuesto. Es decir, una enormidad. Esto tiene una particular crueldad que esa cifra, por fuerte que sea, respecto del ajuste que está haciendo el gobierno, es muy mínima. No representa mucho en términos, sí en términos del porcentaje universitario, pero no, o sea que vos podés recortar 30% y tener espacio para ir corrigiendo excesos que puede haber en el presupuesto universitario con el tiempo, sin que te afecte el plan económico. O sea, ese 70% vos lo pones porque no priorizás la educación universitaria, porque odiás a la universidad pública, porque crees que es un centro de doctoramiento, porque te evito lo mal. Pero no hay ninguna razón económica para hacerlo, por lo menos para no hacerlo en esta magnitud. Ayer yo contaba que de las cosas que recortaban, ya no del presupuesto universitario, pero que influye en la educación de nuestros jóvenes, es que recortaban una... la Secretaría de... ahora Subsecretaría de Ciencia y Técnica, dejó de pagar la suscripción de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a revistas, a bibliotecas internacionales, bibliotecas donde está la mejor bibliografía internacional para estudiar. Y cortó eso, que son dos mangos con 50, o sea, es algo cuando vos decís, no quiero romper todo para cambiar el país, entonces mirás, salvo que quieras romper todo, que era la consigna de campaña, que era dinamitar, y entonces no mirás. Guillermo Durán es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, está en línea con nosotros, Guillermo. Buen día, Ernesto Tenemo te saluda, ¿cómo te va? Guillermo Durán... A ver, hice toda esta introducción, no la voy a hacer de vuelta, imagínate. No, no, de cualquier manera, no solo están recordando por el lado de las universidades, digo, para mí, lo que había conseguido Persic y haber sacado la guita para la quinta hora en los colegios primarios, que era específicamente para lengua y matemática, es criminal, ¿eh? Pensando en el futuro. Está bien, bueno, volvamos a tu universitario y después, en todo caso, damos espacio a esto que vos estás contando. Guillermo Durán es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Guillermo, buen día. Ernesto Tenemo te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Ernesto? Un gusto, gracias por el llamado. A ver, nada, quería escucharte un poquito, nada, respecto a cómo la están llevando, qué piensan hacer, qué crees que va a pasar, qué está pasando con los alumnos en este momento, etcétera. Creo que lo definiste muy bien recién, ¿no? Digo, yo planteo como tres problemas esenciales. Uno, el que vos decías recién, el de los gastos de funcionamiento, lo decías muy bien, por encima del 200% de inflación y presupuestos congelados, o sea, presupuestos que están en valor real en menos de un tercio, lo que implica que para funcionamiento después de abril y mayo no vamos a tener fondos si esto no se revierte. Después la cuestión salarial, que no es menor, digo, que obviamente impacta a todo el mundo en la Argentina, pero que en particular en nuestro caso con una paritaria que ya estaba acordada del gobierno pasado del 10% para este trimestre, más un 6% que se agregó ahora, algo así como un 16% de ajustes sobre nuestros salarios, con un 70, 80% de inflación en el trimestre, también reduce nuestros salarios reales en un 30, 35%. Lo que implica que en muchos casos la gente se va a ir. En muchos casos la gente no le va a alcanzar para llegar a fin de mes y en otros casos los que tengan oportunidades de irse se van a ir. Y el tercer punto tiene que ver con un tema que vos mencionabas recién también, el ajuste feroz sobre ciencia y tecnología que impacta sobre las universidades también. Vos comentabas recién el ejemplo de las plataformas digitales, es un ejemplo muy claro, pero después hay otros ejemplos muy concretos, por ejemplo la disminución de las becas doctorales, la decisión de otorgar 600 en vez de 1.300 como estaban llamadas, y que además en vez de empezar el 1 de abril empiecen el 1 de agosto, lo que marcan decisiones por desfinanciar el sistema de ciencia y tecnología. Causaba un poco de gracia la justificación que daba ayer el vocero presidencial diciendo que se estaba defendiendo el sistema de ciencia y tecnología, cuando en los hechos se ve todo lo contrario, y la carta que mandaron ayer los 68 premios nobeles lo definía muy bien, con un punto importante que destacaba ayer Alberto Conrad, surgió de ellos, digo, por supuesto que nosotros apoyamos lo que han dicho, pero surgió de ellos, o sea, la ciencia internacional se da cuenta que la ciencia argentina está en serios peligros. Guillermo, te hago una pregunta muy concreta. Vos decís, va a dejar de funcionar, no tenemos plata para funcionamiento en mayo si esto no se revierte. ¿Qué significa plata para funcionamiento? O sea, ¿qué podría pasar en mayo? Está bien, los gastos de funcionamiento te sirven justamente para funcionar, para comprar tizas, para mandar estudiantes que tienen un viaje de campo como materia obligatoria, para insumos de laboratorio de docencia, para limpieza, seguridad en algunos casos, nada, digo, todo lo que te permite funcionar va a ser prácticamente imposible funcionar después de abril-mayo si no hay un refuerzo como tiene que haber, digo, que en realidad un refuerzo lo que implica es empezar a acercarse a lo que perdimos, digamos. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que cierran las universidades? No, no quiero sacar un título para la nota, digamos. Estamos alertando fuertemente del peligro que... No, no, pero espera, pero quiero... No lo digas de tal manera que sea un título. Búscala a decirlo, pero en todo caso, decime sí o no nomás. Quiero decir que vos pones un cartelito que decís, mira, no hay clases por dos meses porque no hay plata para que funcione. Ya te transformaste en masa. No, 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 es que quiero entenderlo porque vos decís que no hay plata para funcionamiento. No, no, está bien lo que decís. Dejame decirlo en estos términos. Va a ser prácticamente imposible funcionar a partir de abril-mayo si no revierten esta situación. Si hay serios riesgos de que no haya segundo cuatrimestre, y sí, por supuesto, hay serios riesgos de que no haya segundo cuatrimestre si esta gente no se da cuenta que tiene que ajustar los gastos de funcionamiento de las universidades. Lo escuchaba el otro día el vicerrector de General Sarmiento diciendo que la exención impositiva a mercado libre anual permitiría pagar todos los gastos de funcionamiento de las universidades tal cual estaban fijados el año pasado. Entonces, digamos, cuando se dice no hay plata, de alguna manera lo que estamos decidiendo es, bueno, para algunas cosas hay, para otras no. A ver, Guillermo, a ver, Gustavo, vos querías hacer una pregunta. No, no, quería preguntar cómo le va a Durán. Buen día. No, le quería consultar sobre toda la polémica que se instaló y que de alguna manera el gobierno promovió sobre el arancelamiento a estudiantes extranjeros y a estudiantes nacionales que tengan un determinado ingreso, ellos o su familia, que permitan pagar una cuota. ¿Cuál es la posición suya en particular? Y si hay una posición, digamos, del rectorado. Más que la posición mía, te digo cuál es la posición de la constitución nacional. Las universidades públicas son no aranceladas por definición de la constitución nacional. No hay nada que discutir en eso hasta que no se reforme la constitución. Si me preguntás si yo estoy de acuerdo en que así sea, en que sean no aranceladas, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. La universidad pública es un bien de la sociedad, además de ser un bien de quienes la cursan, y por lo tanto, está bien que sea sostenida por la sociedad. Pero más allá de eso, es un discurso para la tribuna. No hay ninguna chance de que eso pase porque las universidades públicas son no aranceladas por decisión de la constitución. Ahora, de cualquier manera... No tiene ningún sentido el planteo. Hay una parte, afuera de ser sincero, que a mí me parece que es legítima y que debería haberlo hecho este gobierno, el anterior o el próximo de lo que plantea mi ley, que es que en un país que es mucho más pobre de lo que era antes, no se puede ser laxo en la forma en que se gasta. Y entonces, la presión que él mete, que para mí es excesiva en un plan que es injusto, que es cruel, y no sé si va a ser útil al final, pero dado todo esto, y lo digo todo el tiempo, creo que hay una presión. Che, no se puede tener tanta gente en tela. No se puede tener tanta gente en radio. No se puede tener tanta gente, cada organismo público que uno va y sobra gente y vos te das cuenta que no se sabe qué hace mucha gente. Y me parece que en las universidades también. ¿Vos percibís que hay algo de ese planteo que es legítimo? No, a ver, a priori, digo, tendríamos que analizar situación por situación. A mí no me da la sensación que las universidades públicas hoy gasten sus fondos de manera no justificada o que sobre gente. Digo, no es la sensación que tenemos. En general, tenemos la sensación contraria. Déjame que te diga sobre los gastos de funcionamiento que hablábamos recién. Ya el año pasado no alcanzaban, digamos, el ajuste que había habido del 2022 al 2023 era de un 70% con un 100% de inflación. Entonces, esta idea de que el Estado está sobredimensionado, que se gasta mal, en algunos lugares podrá tener sentido y está bien que se analice. No me parece que sea el caso de las universidades nacionales que en general hemos funcionado con menos fondos que nuestros vecinos, que Brasil, que Chile, que Uruguay, con resultados y rendimientos que son muy buenos. Nuestras universidades públicas son reconocidas en el mundo. Nada, el mensaje que vos ves de los premios Nobel de ayer te marcan eso, digamos, nuestros investigadores, investigadoras, nuestros profesores son muy reconocidos en todos lados, en general se sorprenden por lo bien que hacemos las cosas a pesar de los pocos recursos que en general tenemos. Entonces, me parece que plantear esto de que está sobredimensionado o que se estudian temas de poco interés, digo, me parece que son como... Chicanas. A veces medio hasta el aire sin ningún sustento. Durán, ¿qué tal? Buen día. Jero Estacha lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cuál es el vínculo con el gobierno? ¿Hablan con el Secretario de Educación, con el Secretario de Políticas Universitarias? ¿Qué les dicen? ¿Cuál es el ida y vuelta si hay? Sí, primero, bueno, no hay más Secretaría de Políticas Universitarias, es una subsecretaría, así como, bueno, no hay más Ministerio de Educación ni Ministerio de Ciencia, ya eso de por... en sí mismo ya es un mensaje, ¿no? En el caso de las autoridades de la UBA, rector, digamos, vicerector, sé que tienen diálogo con el Secretario de Educación y con el Subsecretario de Políticas Universitarias, en mi caso, yo he tenido diálogo con el Secretario de Innovación y Ciencia, con la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, en general, han sido diálogos cordiales, pero sin respuestas, digo, y a veces es peor que sin respuestas, a veces hay ciertos compromisos que dicen que van a tomar y después no lo toman. Nosotros tenemos hoy el problema de nuestro hermoso edificio nuevo, el Cero Más Infinito, no sé si lo conocen, que hay un compromiso firmado, un contrato, más que un compromiso firmado entre la Universidad y lo que era el Ministerio de Ciencia de mantenerlo por 10 años, bueno, hoy eso está en cuestionamiento por parte de ellos, no está claro que lo vayan a seguir manteniendo, y un poco lo que yo digo, el Estado no empezó el 10 de diciembre del 2023, los compromisos que el Estado tenía se tienen que cumplir, y bueno, a veces parece ser que esto no se entiende desde el lado del Gobierno Nacional. Guillermo, te quiero plantear algo que hoy yo comentaba a la mañana, que percibo, ayer hablaba con una profesora universitaria, y me decía algo que me generó mucha sensibilidad, me decía, mira, hay algo que no se contempla que es cómo están los chicos, no todos, pero hay muchos chicos que vivieron muy fuertemente, fueron muy golpeados por la pandemia, les costó seguir sus estudios, volver a la secundaria o empezar la universidad en medio de la pandemia, y andan medio tambaleando, y están en las universidades, les cuesta, pero están tambaleando, están con dudas, y qué sé yo, y me decía, esta situación, porque además yo sé que se está viviendo en cada aula de cada universidad en este momento, de cada facultad, esta situación los deja perdidos, es decir, van a terminar abandonando rápidamente la universidad y en una situación existencial y personal muy difícil. ¿Vos percibís algo de eso? ¿Lo podés poner en palabras? Está bueno, el planteo, todavía no hemos podido medir demasiado, aunque algunas cosas percibimos, efectivamente, dos años en pandemia con educación virtual, que fue lo mejor que pudimos hacer, algún impacto negativo puede o debería tener, la virtualidad ayuda en muchas cosas, me parece que la educación universitaria tiene que ser esencialmente presencial, nosotros no estamos viendo, por ejemplo, de crecimiento de nuestra matrícula, al revés, nuestra matrícula en los últimos años ha crecido, tiene que ver con el impacto que han generado carreras como ciencia de datos, ciencia de la computación, nosotros hasta 5 años atrás teníamos algo así como entre 800 y 1.000 ingresantes por año a la facultad después del CBC y ahora estamos teniendo entre 1.500 y 2.000, todavía no vi los números de este año, todavía no vi los números de este año que los vamos a tener en los próximos días, algo vimos en el rendimiento de los primeros años que es un poco menor de lo que era antes y pusimos esfuerzos de la facultad para mejorarlo, organizamos tutorías, seguimientos, cuestiones que tienen que ver con apoyar fuertemente a los estudiantes en el primer año de la carrera, armamos un programa que llamamos Más Acompañamiento que lo que intenta justamente es eso, que no haya deserción en el primer año de la carrera, hay que seguirlo de cerca efectivamente porque algún impacto eso puede tener o tuvo, aunque no lo hayamos medido muy en detalle, pero por supuesto que hay que seguirlo y de vuelta con lo mismo, digamos, la educación virtual en algunos casos ayudó, pero la educación universitaria para mí tiene que ser esencialmente presencial. Guillermo, te agradezco mucho la diferencia de habernos atendido y seguiremos charlando. Dale, un gusto enorme y a disposición para cuando quieran. Dale, de Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y de la UBA. Balma, si podés, poné el audio de Adorni de ayer, es el audio número 16, donde le preguntan por algo que hizo una referencia recién el decano de Exactas sobre los premios nobeles que dijeron que están desarmando el sistema científico, porque quiero decir algo que tiene que ver con la nota de recién. Escucha Adorni. El gobierno nacional manifiesta su sorpresa ante una carta firmada por científicos extranjeros denunciando una situación de abandono en el CONICET. El presidente entiende la importancia de la ciencia, valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad y de hecho, bueno, se está transformando, se está construyendo un CONICET que ponga su uso, que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía o en la inteligencia artificial aplicada a la medicina no en uno que gasta su tiempo en recursos en investigaciones de dudosa utilidad como aquel que, por ejemplo, abordaba la orientación sexual de Batman. A ver, la discusión, la chicana sobre una cosa que encontraste, entonces, como lo presentás de manera ridícula, justificás una política injusta, vamos a dejar la chicana de lado. Simplemente decir que él dice, bueno, no es que nosotros estamos diferenciando la ciencia, sino que estamos reorientándolo hacia ciencias que son las ciencias del futuro, por ejemplo, inteligencia artificial. Vos hablás con el titular de la Facultad de Ciencias Exactas, que es donde se hace ciencia de datos, donde se hace programación, es decir, donde sale el jardín de infantes de todos los tipos que generan estas cosas y te dicen me están bajando el 70% del presupuesto. Entonces, hay algo que está pasando que o Adorni no sabe lo que pasa o están siendo cínicos, porque lo que está pasando es que están desfinanciando la formación de chicos que son los que son programadores y hacen inteligencia artificial. Ni siquiera respecto de los argumentos que ellos mismos dicen están cumpliendo con lo que dicen. Entonces, yo puedo entender que vos decís, a mí cuando recién Guillermo Durán me decía, che, nosotros estamos teniendo más currícula, más gente que entra y entran porque están haciendo ciencia de datos y están haciendo programación, yo dije, ah, buenísimo, mirá qué buen dato que de repente apareció, hay más chicos estudiando algo que es el futuro del país, que hace el gobierno recorta. Entonces, explícame cómo es la lógica de eso. Gus, vos querías decir algo de la quinta hora. No, no, que me parece, digo, que en el tema educativo están haciendo un verdadero desastre. De hecho, yo entiendo la preocupación por las universidades y la comparto. A mí me preocupa mucho todo lo que viene debajo, porque si no, cada vez menos chicos van a llegar formados a la universidad. De lo mejor que hizo el gobierno anterior cuando Jaime Persic ingresó al Ministerio de Educación fue tomar los resultados de las pruebas aprender, tomar los bajos resultados que había en matemática y en lengua y resolver con financiación nacional que a partir de este año se iba a agregar una hora más de clases para dar específicamente lengua y matemática. No había otro tema. Era una hora de lengua y matemática. Y una partida especial para eso. Una partida especial para eso y de una forma, yo te diría, más llevado, pero esa es una discusión más larga sobre de qué forma vos enseñás lengua y matemática para los que les guste ese tipo de discusión. A mí me gustó mucho una nota de Florencia Salvareza que salió en la Nación la semana pasada, pero no importa. Era para eso. Y estaban los fondos. Estaban los fondos. Obviamente lo ponía el gobierno nacional y el gobierno nacional no mandó la guita con lo cual varias provincias dieron marcha atrás con la quinta hora al no tener los fondos para pagarle a los maestros que tiene que mandar el gobierno nacional. Y esto no solo compromete ahora dice que lo van a resolver pero veremos si efectivamente lo hacen. No solo compromete el futuro de un montón de chicos que necesitan de manera sine qua non conseguir el aprendizaje sino que también esto se resolvió ahora. Imaginate vos padre de un chico vos sabías por organización que tu chico iba a salir a una determinada hora al colegio como las provincias dijeron che, si vos no me mandás la plata yo no la tengo bajo la quinta hora además te complica no solo el aprendizaje de los chicos sino toda una organización familiar. Lo que están haciendo es un desastre en varios lugares pero en educación que es un tema que a uno le preocupa se ve con demasiada consistencia que hay un plan no sé si de financiarla o que puede tener que ver con lo que dijo mi ley que es yo no creo en la educación no dijo que no cree en la educación pública y en la privada dijo yo no creo en la educación ya sea de gestión estatal o de gestión privada cuando vos tenés un presidente que dice eso te decís bueno no solo va a desfinanciar la quinta hora van a desfinanciar absolutamente todo el sistema ocho sí